Cuando ella hace así que me invita a que le cante Sí, porque estás bailando Sí, sí, ready Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Porque tú eres Señor Que me brinda la paz Y me llena de gran felicidad Oh, gloria, aleluya Algué está descendiendo Oh, gloria, aleluya Algué está descendiendo Oh, esto es el poder del Espíritu Santo Oh, gloria, aleluya Ven aquí tú, Santo Lle, lara, la, 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 la Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Porque tú eres Señor Que me brinda la paz Y me diena de cuando ya ¿Se cansó? ¿Se cansó? ¿Ella se cansó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa mamita? ¿Qué pasó? ¿Se cansó ella? ¿Puede? ¡Adiós! ¿Te amo, te amo? Mamita, te amo. Gracias.